Informativo Regional. Ejército al Día. Y luego del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo, estas fueron las conclusiones. En primer lugar, se refuerza el plan contra esa ofensiva militar para desmantelar las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarca, que es presunto responsable de este atentado, pero también de toda la extorsión que se ve en el sur. De este departamento del MET. En segundo término, un plan anti extorsión que será comandado y desarrollado de forma conjunta por el GAULA Militar y el GAULA Policial, especialmente en aquellas zonas donde se ha concentrado esa actividad en contra de agricultores, de campesinos, de ganaderos. En tercer término, se acordó en el desarrollo de este Consejo de Seguridad varias acciones en municipios con un plan de seguridad especial para Acacias, con un plan de intervención especial en los municipios del sur del Tolima para luchar contra esa extorsión, especialmente también aquí donde se han incrementado algunas tasas de homicidio recientemente. Recientemente también se ha anunciado un plan especial para garantizar la seguridad y la inversión que viene al departamento. Continuamos con los detalles de este acto terrorista. El comandante de la Cuarta División, Mayor General Antonio María Beltrán Díaz, nos acompaña vía telefónica. Mi general, ¿cuáles son los pormenores de este hecho? Bueno, nosotros lo tomamos como una retaliación por los resultados que hemos venido presentando en temas del tema del narcotráfico. Son resultados que se presentan por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y por tropas de la Cuarta División. Quiero hacerle un reconocimiento al soldado Juve Rojas porque desafortunadamente fue un soldado que murió heroicamente haciendo su tarea, ejerciendo el control que le correspondía, cumpliendo esos protocolos de seguridad en la Guardia. Entonces, gracias a nuestro soldado evitamos que hubiera sido la afectación mayor en el batallón. Mi general, ¿cuál es la importancia estratégica de la región de la Ariari para esta estructura armada? El batallón Vargas queda sobre una vía principal, es una vía nacional que atraviesa el municipio de Granada y va en dirección hacia San José del Guaviare. Entonces, ahí sobre eso nosotros tenemos nuestros controles que son ahí en el municipio de Granada. El soldado que fallece, Juve Rojas, como le decía, él evita que entre este vehículo porque la intención era ingresar al interior de la unidad. En lejanías meta, las tropas de la séptima brigada desmantelaron un laboratorio que producía 100 kilogramos de pasta base de coca mensuales y pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jorge Briseño Suárez. En las últimas horas, el Ejército Nacional logró desmantelar un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca. En el lugar se encontraron 50 galones de insumos líquidos, 75 kilogramos de insumos sólidos, 200 gramos de pasta base de coca y 200 kilogramos de hoja de coca. Estos insumos serían usados para la fabricación de clorhidrato de cocaína y asimismo ser distribuidos a lo largo de la jurisdicción. Hoy en nuestra sección Embajadores de Marca queremos hacerle un gran homenaje a nuestro héroe, el soldado Jover Rojas González, quien en un acto criminal perdió su vida por parte de los terroristas. Esta semana, en un acto demencial por parte del terrorismo, fue asesinado nuestro soldado Jover Rojas González, un joven de 18 años que prestaba sus servicios en el Batallón de Infantería Número 21, Pantano de Vargas. Joven carismático, alegre, respetuoso de sus compañeros y superiores, que manifestaba sus lanzas, que quería continuar con sus estudios y seguir su carrera como soldado profesional para cumplir el sueño de su madre de tener casa propia. El soldado Rojas prestó sus servicios con honor y será recordado como un héroe que entregó todo por la seguridad de los colombianos. Así llegamos al final de otra emisión del informativo Ejército al Día. Los soldados ratificamos nuestro compromiso para continuar atacando a los grupos armados organizados que pretenden crear terror en la región. Síganos en Twitter y en nuestro sitio web www.cuartadivision.mil.co Hasta pronto.